¿Qué es el 24 de marzo? Cada 24 de marzo creo que es una obligación de la sociedad argentina de reflexionar, pensar, analizar, debatir, discutir y fundamentalmente no olvidar lo que pasó. En este caso el homenaje que se hace ya desde hace más de tres años es utilizar los espacios públicos como un reconocimiento y a la lucha, a la defensa de los ideales, al compromiso social de vecinos que lamentablemente fueron desaparecidos durante la última dictadura militar. En este caso Guillermo Alberto Parejo, conocido popularmente como Willy, se hizo acá en la Plaza San Martín, en donde estamos en este momento, un acto, la verdad que emotivo. Es recordar a un desaparecido, esto ayuda a que podamos decir, bueno acá está Willy, esto hace rato que se viene trabajando, o sea le debemos a las madres primero, que fueron las que no permitieron que la memoria se mancillara y a partir de ahí, de la lucha de ellas y de todos los desaparecidos. Es nuestra casa, es nuestro hogar, acá nacimos, de acá venimos, acá fuimos al colegio, éramos una familia de San Fernando, desde nuestros abuelos, entonces que hoy Willy tenga este lugar para que se lo recuerde, es lo más. Recordando, ejercitando la memoria y que fundamentalmente los chicos, la juventud siga con esa antorcha hacia adelante para que nunca más vuelva a repetirse. ¡Gracias!